Bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes saben, hemos iniciado las clases virtuales este año, por el cual les voy a enseñar una página que les permite convertir cualquier archivo en PDF en Word, Excel a PowerPoint, para que ustedes puedan modificarlo. Debemos ingresar a nuestro navegador y poner highpdf.com. Una vez que ingresemos a esta página, que es totalmente gratis, nos debemos inscribir en la parte superior. Puede ser con tu Gmail un correo electrónico, de manera automática y muy fácil. Una vez estando aquí, tenemos muchas opciones para elegir. Tenemos la posibilidad de convertir PDF a Word, PDF a Excel, PDF a PowerPoint o de un documento en Word a PDF. Esto nos permitirá poder modificar el documento, así como también copiar o pegar imágenes, cuando se encuentre ya convertido a documento original y no a PDF. Bueno, ahora les voy a enseñar con un ejemplo. Vamos a elegir PDF a Word. Para esto yo ya tengo descargados dos ejemplos. Aquí tengo, por ejemplo, un PDF de una tesis de la universidad. Es de algo de 40 páginas. Como pueden ver, no puedo modificar nada ya que está en PDF. Así que vamos a utilizar otro ejemplo. Seleccionamos elegir tu archivo y buscamos el documento. En este caso, aquí tenemos ya. Esperamos que cargue. Como es una tesis de 40 páginas, va a demorar un poco en cargar, pero no se preocupen que no va a ser mucho. Bueno, una vez que comience a cargar, esperamos y... Listo chicos, ya la carga está completa. Ahora a convertir. Y esperamos a que termine la conversión. Y listo chicos, ahora sí descarguemos. Como pueden ver, ahorita se va a abrir el Word. Ya se está abriendo. Y aquí tenemos ya nuestro tesis de la universidad. La que está ya en Word. Solo la habilitamos y listo. Podemos modificar todo lo que queramos. Ya aquí puedo, prácticamente puedo quitar palabras, aumentar. Puedo pegar imágenes, dar espacio, crear más párrafos. Ahora vamos a hacer una prueba con una diapositiva en PowerPoint. A ver, seleccionamos el archivo. Ok, ya esperamos que cargue. Esta diapositiva solo son de 3 páginas, así que va a cargar muy rápido. La convertimos y listo. Descargar ahora. Y aquí está chicos, ya está el PowerPoint descargado. Aquí lo tenemos ya y lo habilitamos y listo. Podemos modificar todo lo que queramos de una manera inmediata. Y como ven, de manera fácil, sin necesidad de descargar ningún programa, hemos convertido estos dos archivos a Word y a PowerPoint. Espero que les guste el video y no se olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima y cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!